Este bloque es auspiciado por Casino Puerto Madero ¿Concedera? Sí Diez de Diez de Hable del 10 Diez de ¿Cómo se está preparando el 10 de? Bueno, el 10 de, como te habíamos comentado, es un evento exclusivo Vamos a invitar a unos jugadores en forma exclusiva Para que vayan a acompañar a los 10 mejores jugadores del año de Madero Va a ser un evento de entrega de premios Donde se van a presentar, seguramente estaremos disparando lo que va a ser el calendario De la fecha más importante del año que viene Hablaremos un poquito de lo que va a ser la Master y el Summer Que es lo que tenemos a continuación en Madero Y bueno, va a haber seguramente música, un buen cóctel ¿En pleno va a ser? Va a ser todo en el restaurante en pleno Bueno, el día de diciembre No se había hecho, ¿no? Antes una entrega así En la presentación del CAP Se hizo la presentación del CAP en ese lugar Que estaba Luciano Jursicín, me acuerdo Ah, es verdad, sí, sí Fue Luciano sentado en la mesa Esto va a ser el 10 de diciembre, amigos Y luego se va a hacer la gran entrega que va a estar realizando En la entrega de premios del Casino de Puerto Madero Obviamente la gente del ranking, también me imagino en la Madero Sí, sí, sí También de todos los... Exactamente De ahí vamos a... Cruzamos el puentecito que nos vincula con el barco Y seguramente vamos a tener algo de póker Para ofrecerle a esta gente que va a estar muy contenta El diciembre es un mes Qué lindo Del 10 de diciembre de adelante está... Ahí vamos a ir Sí, bueno Nos escabullimos por entre más balinas Sí, ahí por atrás de pleno No sé por dónde entras Yo tengo un lugar Sale ahí en el medio del salad bar Aparece el test ¿Y ahí aparece? Sí, sí Bueno, si usted lo dice Es como la cabina de Maxwell Smart Bueno, hablando un poco del nivel de jugadores que vos ves en Argentina ¿Cómo ha mutado en este tiempo de que el póker ha ido creciendo infinitamente? ¿Y cómo ves cómo va mutando el nivel de jugadores? Porque en un principio eran por ahí 10 los grandes jugadores que nosotros teníamos aquí Y hoy podemos hablar de 20 jugadores respetables ¿Y le puedo hacer un complemento a su pregunta? Yo le voy a hacer un complemento Complemente Usted que está del otro lado ¿Gana esto es un juego o es un deporte? ¿Se gana de suerte o generalmente llegan y ganan los que más saben? Yo creo que no es casualidad que lleguen los mismos nombres Pero creo que es una combinación de juego y de azar Sí, porque si no Jursicín tendría que ser el tipo más afortunado del universo Y a veces el azar se da vuelta a esa cartita loca que uno le hace romper mouse en casa Pero son divertidos Sí, sí, claro Cuando se dan vuelta esas cartas ¿Y usted nunca practicó jugar? Obviamente no puede en Madero Muy poco, muy poco ¿Pero te gusta? Sí, es un juego que a mí me gusta Bueno, obviamente todo lo que a uno le gusta le genera pasión No soy un fanático, un apasionado de lo que es póker Pero sí, leo, escucho y trato de mirar las dos ópticas Desde la prensa, desde el jugador y desde la organización Trato de buscar bastante lo que es errores de dirección y demás Para ir puliendo esto que hablábamos hace un rato A nosotros como prensa, si hay algo que nos fustiga Y lo hemos hablado innumerables ocasiones Es cuando el jugador pierde y te viene a contar la mano con la que perdió O sea, el backbeat A vos también te pasa Te vienen a contar los jugadores Yo creo que deben tener un disco rígido, mucho estera Porque todas las manos se las acuerdan Tal cual y como sucedieron Y yo he presenciado muchas, ¿no? Y las he escuchado contadas por ellos o por otros jugadores Y no son iguales Muchas veces sí, ¿eh? Eso me llama la atención A mí me ha pasado Y tenía Reyes y se dio vuelta el A Y cuando vos viste la mano En realidad tenía un 10 y un 4 O sea, nunca tuvo Reyes en la mano La adornaron, son todos picarones Hay de todo, creo que hay de todo Pero la gran mayoría yo he escuchado que cuentan la mano tal cual Y como sucedió ¿Y se tildan como decimos nosotros? ¿Se nota afuera cuando se tildan? O sea, se ponen mal cuando pierden No de agresivos Pero si no, que se ponen mal con ellos mismos Se notan deprimidos Sí, sí, suele suceder Hay de los dos Hay quien ya se veía perdedor Y se levanta Y dice un buen torneo Y hay otro y dice ¿Cómo le va a volar eso? No se sabe Que tiene que foldear esa mano Y bueno, pero sí, hay de todo Hay muchos opinólogos con el diario de mañana De mañana es mucho más fácil Vamos a ir a una sección que se llama ¿Qué opinás de? Pero fuera del póker Fuera de tu trabajo Fuera de absolutamente todo Que es la vida personal del señor Clavio Rodríguez Los gustos Vamos a la primera foto, por favor, producción El señor José Luis Chilaverde ¿Le gusta el fútbol? Me gusta el fútbol, sí ¿Es de mirar, digo, los domingos ahí sentado? No, precisamente No, no, no No me genera una pasión Creo que me gustan más los autos que el fútbol ¿Se puede relacionar la pasión del póker Con la pasión del fútbol? Yo cuando uno Yo cuando escucho hablar a los jugadores Siento, como vos decías, por ahí Como el automovilismo, como el fútbol Hablan con una emoción Con las cartas ¿Se puede compararla? ¿La pasión? Yo creo que todas las pasiones se pueden comparar A mí me gusta muchísimo la pesca con mosca Y la vivo como Puedo estar horas en un río solo Pescando Y creo que a un jugador de fútbol Podría estar horas mirando un partido de fútbol Que no se va a alcanzar Conozcamos un poquito más al señor Clavio Rodríguez ¿Es difícil? ¿Equipo? ¿Hincha de qué equipo soy? De River Plate Muy bien, está muy bien ¿Y automovilismo? ¿Qué tanto le gusta? Ford o Chevrolet Chevrolet Chevrolet, sí Ya tenemos River y Chevrolet Bueno, próxima foto Homero Simpson Mira los Simpson Mira los Simpson No se metan con los Simpson No se metan con los Simpson ¿Vivó que hay uno de los últimos capítulos? Juegan al póker online No lo había visto Sí, lo tuvimos como noticia hace muy poco Donde aparece Jennifer Tilly Como asesora de Lisa Simpson Y el doc ha puesto una foto en su Facebook Donde juegan al póker Se paga la carrera facultativa La facultad se la paga jugando cash por internet Igual recordamos que en Argentina No se puede jugar por dinero Eso pasó en Estados Unidos Y son dibujitos Exactamente Bueno, pero mira los Simpson Bueno y último Bueno, el nombre grande de la historia de señor John Lennon ¿Le gusta la música? Sí ¿Le gusta el rock nacional, internacional? Escucho desde folclore hasta ópera Tiene pinta de guitarrero Un rango importante de música Ajá Y si tiene que poner un disco ¿Qué es lo que elige? Depende del día que esté transcurriendo Pero me gusta un poco más lo que se escucha Y no lo que suena O sea, prefiero escuchar lo que dice Sabina Y no lo que suena con el piano de Sabina Por favor Yo creo que con eso se cierra, ¿no? Me caso, si fuera mujer me caso Es de River y me gustan Sabina y los Simpson ¿Qué más? Claudio, realmente ha sido un gustazo tenerte acá Hemos hablado muchísimas veces por teléfono Y bueno, tenerte acá cara a cara Realmente es un gusto para nosotros Éxito, o sea, a partir del día viernes Y el día 10D vamos a estar ahí seguramente Sí, señor Pero reiteramos lo del viernes Ya que estamos Sí, claro ¿Sí? ¿Fecha del comienzo del cap? El viernes a las 13 horas día A Y el sábado a las 13 horas del día B ¿Va in? 5K 5K Re-entry Ya lo tenemos Tenemos el High Roller de 7.500 Tenemos los tres torneos de Revice ilimitados De 500 pesos también Y tenemos mesas cash, claramente Bueno, un festival de póker Como nos tiene acostumbrado el camp Y también tengan en cuenta que Hablamos del 10 de diciembre Porque también se va a definir el ranking Iván Luca Con su gran logro En sus dos títulos consecutivos Y también Matías Ruzi Que ha tenido mesa final Pisándole los talones Ahí nomás Y además, bueno Que está pisando la mesa final ¿Qué se lleva el ganador del ranking? ¿Quién era? Me habías dicho El ganador del ranking Se va a llevar Parte del 3% Que se va acumulando En todos los torneos Del CAR Bien Así que es una bolsa importante Aparte de lo que Se lleve en el torneo Y el prestigio también Y ya que estamos Felicitamos al señor Adrián De esta tonta Sí, señor Y ya ha quedado con el ranking De la Madero Más Sí, señor Claudio, muchísimas gracias Gracias a ti Aprovecho públicamente El día jueves No voy a poder ir Por un problema de horarios Pero sí el jueves próximo Bueno, lo esperamos No, no, no No, no El jueves próximo Voy a estar jugando El Experience 600 Lo esperamos ahí Gracias, señor Claudio Bueno, doctor Muchísimas gracias, Claudio Si querés mandar un saludo a alguien Esa es tu cámara No, no, no Dejame recordar solamente A los jugadores Que estén interesados En hacer su reserva Para lo que va a ser Rosario El lugar es En reservas Arroba Kpoker Sea Poker.com.ar Les pedimos que lo hagan Porque es lo que nos está faltando Para poder formalizar La inscripción Y no tener esa cola infinita Que nos va a dolor de cabeza A ellos y a nosotros Y háganlo ahora No lo hagan mañana A las 4 Ahora, muchachos Internet www Kpoker.com.ar Y ahí O reservas Arroba Kpoker.com.ar Muchísimas gracias, Claudio Muchísimas gracias, Lalo Les mando un saludo a todos Y nos veremos mañana A su vez Gracias a ustedes Por acompañarnos Durante esta hora Mañana A las 21 horas Aquí por Poker Sports Un nuevo programa De Poker Sports Radio Gracias por acompañarnos Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!